Damos inicio a esta ceremonia del grito de independencia recordando la voz de uno de nuestros héroes Tu voz padre es para mi sagrada pero la voz de mi patria es primero No, 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 no Tíralo, tiralo, ahí va, tiralo Míralo Míralo Tanti 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 Música 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 ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Viva los héroes que nos dieron Padre y Libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Moreno! ¡Viva José Cortine Dominguez! ¡Viva Yerde! ¡Viva El Llama! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva El Llama! ¡Viva Andamaulipas! ¡Viva México! 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 ¡Gracias!